Me di cuenta que estoy mejor sola Este corazón de ti ya no se enamora Bendita sea la hora en la que te fuiste Para no volver creíste que yo Volvería a caer pero ya no me haces daño No me digas un te extraño Tu esa serie de ayer Y lo del deber de a ti ya no te queda Y si yo te besé fue para ahogar las penas Tu esa serie de ayer Y lo del deber de a ti ya no te queda Y si yo te besé fue para ahogar las penas Ando rellado con mi propio estilo Bajo este mal, estos quieren conmigo Como lo muevo con los procesos Los ejes que colaren en el ombligo Te hago el pantalón, no me voy conmigo si te pones bocón Y lo del deber de a ti ya no me voy conmigo si te pones Y lo del deber de a ti ya no me voy conmigo si te pones Y lo del deber de a ti ya no me voy conmigo si te pones ¡Suscríbete al canal!